¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión les tengo algo bastante interesante Porque ¿qué creen? Se encontraron dos easter eggs de hace años muchachones Cinco años después se encontró un easter egg en Black Ops 3 Y luego también en los pocos días se encontró un easter egg de Black Ops 4 Entonces les tengo cosas interesantes, seguro les va a interesar qué es Porque está bastante curiosillo Entonces vayan dejando sus poderosos likes Mis chavos recuerden que también tenemos a la venta los posters y las playeras de Primis For a Better Tomorrow vienen los cuatro personajes principales Rick Tuffen, Nikolai, Takeo y Dempsey bien hermosos Un poster hecho por el Team Socios Solo por nosotros, pueden pedirlo, hay envío gratis en la parte de la descripción para todos ustedes Hay algunos que lo han pedido con firma y toda la onda o con dedicatoria Claro que se los podemos hacer como ustedes gusten y con muchísimo gusto Entonces si quieren checarlo, vean en la descripción, la neta está bastante cool Y nos apoyarían bastante Se compran algo chido, nos apoyan a nosotros, todo mundo gana Pero bueno, ahora si mis chavos, dejen esos likes porque vamos a comenzar Bueno pues como estuvo el chisme cachetón muchachones Resulta que hay varios códigos dentro de GrossCrowby Los cuales no se han podido descifrar al 100% Bueno pues uno de los cracks master super locos Descifradores de códigos Logró a través de varios métodos y cosas medio raras Que la verdad no se explicar Pues craquear el código, descifrar lo que dice uno de los easter eggs Pues ya más ocultos dentro de GrossCrowby Hay una lista de varias cosas porque hay como incluso Creo que quedan como 6 en Revelations y un par más en GrossCrowby Que no se han encontrado respuesta a estos códigos No, el chiste es lo que menciona este código Porque la verdad son cosas bastante curiosas Que obviamente ahorita viéndolo a posteriori Ya que estamos en el después de Black Ops 4 Trorita ya con la nueva historia Obviamente pues ya no es súper relevante como antes Sin embargo tenía información curiosa Que si la supiéramos en su momento cuando salió Pues sabríamos cositas y bastante detalladas ¿no? Pero bueno vamos a ver el código Que es este que están viendo en la pantalla Y en español dice lo siguiente Obvio les dejo el link en la descripción Por si alguien quiere clavarse a ver como lo descifraron La verdad yo no entiendo eso Pero que los expertos lo expliquen ahí en el post El código dice así Tony Hale Rapt Ahora, ¿dónde he escuchado ese nombre antes? Hmm, simplemente no puedo recordar De todos modos es mejor poner manos a la obra Ya que el señor Rapt me ha pagado una buena suma Para investigar y que reúna a las personas Y los artículos que necesita Después de terminar aquí en Work City Tengo que ir a San Francisco A entrevistar a los sujetos La idea de estar atrapado en esa prisión Me da escalofríos Bueno, de entrada ya escucharon varias palabras Que les deben de ser referencias Y sonar campanas en la cabeza Por ejemplo Tony Hale Rapt Mr. Rapt Es el alias de Shadow Man Es el alias que utiliza Shadow Man Cuando en su forma física En su forma normal de humano Es como él se da a conocer con la gente Como Mr. Rapt Tony Rapt Entonces aquí obviamente está hablando De el reportero El cual le ayuda a conseguir la llave de invocación a Shadow Man Que después sabemos que Richtofen lo mata Bueno, este mismo reportero Que trabaja para Shadow Man Obviamente sin saber que él es un apoticón y todo este rollo Trabajando para él Dice que va a ir a visitar a los sujetos a San Francisco San Francisco, muchachones Porque si ustedes no recuerdan Ahí está la isla de Alcatraz También menciona De que ir a esa prisión Le da a escalofríos Entonces claramente está explicando aquí La travesía de Shadow Man A través de este reportero Cómo lo manda a conseguir información Sobre diferentes personajes Para hacer su plan maestro Diferentes artículos Cómo la llave de invocación Y bueno Uno de esas misiones Es ir a Alcatraz A entrevistar a los sujetos Que pues obviamente ya se imaginarán Quienes son esos sujetos Que van a ir a entrevistar en la isla de Alcatraz Bastante interesante Que todo se conectara de esta forma Porque esto salió en GhostCrow Y aún no teníamos todo el detalle Que tuvimos en Black Ops 4 Revelations Toda esta información en su momento Era nueva Y prácticamente no la sabíamos Entonces bueno Si tenían cosas interesantes Estos códigos Lamentablemente Digo se encontró Cinco años después ¿Verdad? Pero bueno Era cuando Éramos felices Y no lo sabíamos En las bonitas épocas De Black Ops 3 Que teníamos muchos mapos de zombies Y cosas bien cool Pero bueno mis chavos Hasta aquí el primer easter egg ¿No? Que concluye prácticamente Toda la parte de Black Ops 3 Ahora pasemos con el segundo easter egg Que se encontró Este segundo Tiene que ver con Black Ops 4 Les voy a dejar igual links En la descripción De las fuentes Pero este easter egg Tiene que ver con el mapa de Nine Este si es un easter egg Con pasos como tal Tradicional Y lo que hace este easter egg Es activar una canción Especial Un solo de guitarra Cuando viene la ronda de Tigres En el mapa de Nine Los pasos son los siguientes Paso 1 Construir el escudo Una vez que construyes tu escudito En las diferentes Consiguiendo las 3 diferentes piezas Estás listo prácticamente Luego nos vamos al paso número 2 Que es Cuando haya una ronda de Tigres Dispararle a los gladiadores Que están justo en la parte superior Que ahí están viendo en la pantalla Le disparan con el escudo Y paso 2 Completado Luego nos vamos Paso número 3 Hay que conseguir Una mejora de Pack-a-Punch Y conseguir además La mejora de Kilowatt La mejora de las balas eléctricas Y dar 10 headshots A zombies que tengan a la mano Esencialmente Consiguen esos 10 Van a escuchar diferentes soniditos Como de electricidad Como de guitarra Cuando los maten Y cuando hagan eso Tienen ese paso concretado Y el último paso Paso número 4 Que esto es por lo que nunca se encontró Y se quedó perdido en el limbo Es porque realmente Es bastante imposible Saber que este era un tonto paso Porque lo que tienen que hacer Es venirse En el altar de Odín Con el escudo Y el cuchillo del escudo Sacando llamas Esto se consigue acuchillando zombies Y eventualmente se te ponen llamas Como cargado de poder Y cuando tengan estos dos listos En esta zona Se van a venir Y van a disparar Justo en esa posición Entre los dos pilares Sin ninguna razón aparente Simplemente disparando Al cielo Como esa estatua del fondo A través de los pilares Con eso mis chavos Pum Easter egg completado La siguiente ronda Que ustedes tengan De tigres Todos los Zombies Que van a estar en la parte de arriba Tocando los tambores Van a estar tocando Un solo de guitarra Y una canción bastante cool Esta parte de chida Les dejo un fragmentito pequeño Nomás para que lo escuchen Bueno y como se encontró todo esto Porque como vieron Había un paso que estaba Super random Así como dispararle al cielo En la esquina No se que Y con eso de completa Que era muy raro Bueno pues Esto se encontró Dentro de los archivos del juego Una persona se clavó A buscar este easter egg Y a ver que se podía encontrar Y encontró Los pasos Y pues simplemente Los sacó directamente Desde el código Los replicó en su juego Y bueno Resultó que eran verdad La verdad es que bastante curioso Y chavos Como ven este easter egg Esta chido Creo que esta bastante cool No es nada así Super wow Que te da algo super poderoso Pero esta cagado Y creo que es de esos detallitos padres Que se tenían antes Que lamentablemente Como en Cold War Ya no hay tantos De estos easter eggs Secundarios Pero pues divertidillos Que a ver si estas jugando Los puedes intentar Y ya saben Te la pasas bien un rato Pero bueno Dejenme en la parte de los comentarios Que piensan sobre estos nuevos Dos easter eggs Que bastante nuevos Uno después de 5 años Y bueno Black Ops 4 Pues tiene menos tiempo Pero igual así Ya tiene como unos Yo creo que unos 2-3 añitos No más o menos Por último mis chavos Algo que les quiero enseñar Porque me lo pusieron en Twitter Es que querían saber Cuáles eran O donde estaban ubicadas Las mejoras Para la DAI Para la MATA El arma especial Que ahora también está En Outbreak Ok Pueden ya conseguir Las diferentes mejoras No solo tener la versión clásica Pero hay que buscar Las cajitas de mejora Que se encuentran En 4 diferentes zonas Les voy a poner imágenes Que es lo más sencillo Y con la localización circulada Para que la tengan ahí a la mano Si ustedes tienen La MATA La DAI Y quieren conseguir Una mejora Para que mate Porque si no Es una porquería Pueden hacerlo Con estas localizaciones Si están en el mapa De Alpine Ahí en circulado Pueden conseguir La mejora de hielo Si esa no es la que ustedes buscan Si la que quieren Es la eléctrica Váyanse a Duga En Duga En esa zona particularmente Donde está la cosa esta Como eléctrica O como las rejas estas No se como describir esa zona Creo que son antenas Pero bueno En esa zona Se va a encontrar Pues la mejora eléctrica Simplemente se acercan La toman Y listo O también se pueden ir A conseguir a Goloba La versión de Nova 5 Si es que les gusta O Si bien quieren la de fuego Se pueden ir a Ruka A esa zona Donde pueden sacar Su poderosa mejora Mis chavos Espero que les haya gustado el video Si les gustó Y les sirvió No olviden dejar su like Y compartirlo Porque la verdad es que Ayuda muchísimo Ya ven que YouTube Y el algoritmo No es como el más amigable A veces Entonces un like O un comentario Ayudan muchísimo La verdad Fuera de broma Pero bueno Si pueden hacerlo No les cuesta nada Me ayudan mucho Y si no Y si son Un alma caritativa Son un alma Son unos ángeles Pueden ir a checar A Mercado Libre Donde tenemos Los postres Y las playeras Hay envío gratuito Todo el país Si compran Poster y playera juntos La verdad es que Traen ofertón Ahorita trae buen precio Ahorita está La fase 2 Y está con envío gratis Tiene ahí precios En conjuntos Si compran el paquete Entonces creo que les conviene Les sale bastante barato Creo que les sale Menos de 200 pesos Si no me falla la memoria Este cada cosa Entonces creo que está chido Pero bueno Chequen ustedes Ustedes me dicen Si les gusta No les gusta Está bien padre el póster 1000% recomendado También la playita Y bueno Mis chichones Con eso concluyo este video Dejen su like Cuídense Sigan mi Twitter Nos vemos en la siguiente Bye bye Chau Chau